La ausencia de transporte público en la tarde, a excepción de taxis, motivaba este martes por la mañana una gran asistencia a la convocatoria de vacunación en Vitigudino de tercera dosis COVID-19 y gripe, para mayores de 75 años residentes en los municipios de las zonas de salud de Aldea Dávila, Lumbrales y Vitigudino. Desde primeras horas de la mañana, antes del inicio de la vacunación, se concentraban decenas de personas a las puertas del frontón de pelota de Vitigudino. Una vez abiertas las puertas del edificio, el personal sanitario y los voluntarios de protección civil acomodaban en su interior al público a la espera del turno de recibir las dosis de vacuna. A pesar de la celeridad en el proceso de vacunación, a cargo de una decena de profesionales de enfermería distribuidos en varias líneas de vacunación, la cola no mermaba a las puertas del frontón de pelota, circunstancia que obedecía a la afluencia de personas de distintos años de nacimiento y que por motivos de transporte acudían al punto de vacunación a distinta hora de la que le correspondía, de acuerdo a la publicada en los carteles. Excelente trabajo el desarrollado por el equipo sanitario de vacunación formado por profesionales de distintas áreas de salud, labor realizada en una mañana fría y sin descanso y a la que también se unían los voluntarios de protección civil de Vitigudino, siempre pendientes de que la espera para los vacunados les resultase lo más corta posible. Después de esta jornada de vacunación en Vitigudino, el próximo sábado también se vacunará en los centros de salud de Aldelávila y Lumbrales, en este caso para mayores de 70 años residentes en municipios integrados en sus respectivas áreas de salud. En principio, como sucedía el sábado pasado, en la convocatoria no figuraban tramos horarios por año de nacimiento, por lo que se recomienda elegir horarios distintos. Por otro lado, el martes 23 de noviembre tendrá lugar en Vitigudino una nueva jornada de vacunación, convocatoria para personas entre 70 y 74 años de edad. En esta cita únicamente se vacunará en horario de mañana, comenzando a las 10 de la mañana con los nacidos en 1947 y concluyendo a partir de las 13 horas con los nacidos en el año 1951. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!